Muy buenos días, seguimos en media mañana de esta manera, un día bastante lluvioso. Vamos a ver cómo sigue, todo este día está por hostigado lluvia encima. Vamos a seguir con el bloque de kinesiología. Hoy tenemos un invitado, el licenciado Nicolás Aquillama, en su momento fue mi docente, y también compañero basado. ¿Cómo estás Nicolás? Muy bien, gracias Cristian por la invitación. Bueno, es un gusto enorme poder compartir este espacio con vos. Al fin coordinamos en que venga, chamigo. Nos costaba bastante encontrar el día y la hora. Bueno, sí, a veces la agenda nos juega un poco en contra, pero bueno, lo importante es que nos encontramos y podemos disfrutar un momento juntos para hablar de temas que nos gustan. Pensar de que fuiste mi profesor, chamigo. Ay, sí. Y bueno, yo siempre digo que la docencia es algo circunstancial, para mí siempre el hecho de ser alumno, profesor o docente, es una cuestión de tiempos nomás, entonces realmente siempre te consideré un gran profesional y ya desde el grado sabía que ibas a ir muy bien dentro de la profesión, así que bueno, es un gusto enorme compartir con vos. No, por favor, chamigo. Se van siguiendo los pasos, así que por algo fuiste mi profe. ¿De qué tema vamos a hablar, Nicolás? Y mirá, realmente, digamos, lo que yo más me dedico actualmente es lo que es manejo y tratamiento del dolor. Digamos, mi consultorio, mi clínica está enfocado principalmente en eso. Gracias a, digamos, a Dios y a, bueno, y a mucho esfuerzo. Realmente contamos con la más alta tecnología a nivel regional con respecto a manejo y tratamiento del dolor. Contamos con ondas de choque, láser. Y más que eso, obviamente, también me dedico a lo que es la parte académica en dolor. Y bueno, soy director del postgrado. Mirá, tenés onda de choque, eso creo que no hay profesionales que tengan eso en corriente. Bueno, realmente es uno de los muy, digamos, uno de los pocos equipos que hay en corrientes, en realidad, en la región. Sí, realmente, digamos, toda la zona de influencia de Misiones, Corrientes, Formosa y Norte, Entre Ríos, no están contando con ondas de choque. Digamos, nosotros tenemos la posibilidad en el consultorio de traer un tipo de onda de choque, que es una onda de choque inglesa, checo-inglesa, en realidad, que realmente tiene, digamos, gran evidencia científica con respecto a los trastornos, digamos, a los diferentes tipos de trastornos músculo-esqueléticos, que son las afecciones mayores que podemos trabajar con ese tipo de equipo, ¿no? Claro, para lo que vi que sirve mucho la onda de choque, para el tema de las tendinitis, del espolón calcáneo, para eso sirve de una manera bastante bien en comparación con otros aparatos. Sí, realmente, para lo que es tendinitis, hombres congelados, digamos, la clase de evidencia que está teniendo la onda de choque es una evidencia de tipo A, digamos, dentro de lo que vendría a ser el perfil científico, digamos, en los cuales nosotros nos basamos en nuestro tratamiento, es un nivel muy alto. Realmente, muy pocos equipos de fisioterapia pueden llegar a ser tan efectivos como lo son. Digamos, a ver, hay diferentes tipos de tratamiento, obviamente, pero las ondas de choque actualmente están siendo un gol estándar, ya que necesitan muy pocas sesiones y la recuperación funcional es muy grande. Nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, un hombro congelado, una facitis plantar bastante rebelde, que han pasado meses o años, o has tenido tentativa de cirugía, quizás en 3, 4 sesiones de ondas de choque ya... Se soluciona bastante. Ya mejor, exactamente. Miráos. Sí. Y también, como este, estuve viendo que trabajás mucho con la acupuntura para el tratamiento del dolor. Claro. Bueno, como te comentaba, yo me dedico mucho a la parte académica, en lo que es dolor. Estoy como director del posgrado en Medicina del Dolor de la Universidad Nacional del Nordeste, acá en la Facu. También estoy como docente instructor en la Universidad Nacional de La Plata y docente instructor en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Sos todo una eminencia, Diego? ¿Qué calidad? Bueno, me dedico a eso, soy un apasionado investigador sobre el tema de cuestiones relacionadas con el dolor, más que nada porque, digamos, nuestro día a día como quinesiólogo nos lleva a querer perfeccionarnos en este ámbito. Prácticamente el 90% de nuestros pacientes, por no decir todos... Claro, vienen por algún tipo de dolor. Claro. Entonces, más allá de que nosotros enfoquemos en la rehabilitación o determinados tipos de tratamiento, siempre el dolor es un papel fundamental y que creo que el quinesiólogo, digamos, próximamente, en realidad ya está jugando, pero próximamente tiene que jugar un rol más preponderante en todo lo que es tratamiento conservador del paciente. Claro, por supuesto. ¿Y qué otro tipo de tratamiento vos les realizabas a la gente que padece de algún tipo de dolor? No, no, por eso, por eso. Volviendo al tema, digamos, más allá de esta cuestión académica, yo siempre respaldo mucho la acupuntura porque, digamos, es uno de los tratamientos que dentro de lo que vendría a ser el paliativismo, dentro de la Organización Mundial de la Salud y realmente muchas instituciones científicas avalan el uso de la acupuntura o técnicas más occidentales como, por ejemplo, la punción seca, realmente están teniendo un auge muy grande y son realmente efectivas para el tratamiento del dolor. Otros tipos de técnicas, por ejemplo, cuando, digamos, el paciente presenta balonofobia, que es el miedo a las agujas, muchas veces se utiliza terapias alternativas como, por ejemplo, pueden ser las... A ver, cuando hablamos de alternativas no significa que una quita a la otra, sino que tenemos diferentes técnicas y dentro de esas técnicas nosotros podemos elegir dentro de nuestro arsenal quinésico, ¿no? Y otra de las técnicas, por ejemplo, bueno, obviamente es la onda de choque, sería una de primera línea, o también, por ejemplo, el láser de... Bueno, en mi caso yo tengo el láser de baja potencia, pero también existen lásers de alta potencia que realmente funcionan muy, muy bien también en tendinopatías y en cuestiones... Eso, como este, vi mucho con el tema del láser, que funciona mucho para los dolores agudos. Claro. Que quita de manera que la mayoría de los aparatos nos pueden quitar de manera instantánea el dolor. Realmente el láser es un agente físico que está dando grandes respuestas a vicisitudes que se presentaban en la kinesiología desde un primer momento. Como, por ejemplo, en el Journal of Sport, hace dos años aproximadamente, cambió todo lo que vendría a ser la perspectiva de, digamos, de... ¿Te acordás que, o al público en general, antes lo que se hacía era hielo, compresión, elevación? Y nosotros lo conocíamos con siglas, Price, Rise... Y ahora se llama Peace and Love, digamos, amor y paz, pero en inglés. Y lo que establece también es que, por ejemplo, en una lesión aguda, se está bajando la posibilidad de la utilización de antiinflamatorios, ¿sí? Claro. Para una cuestión de que el proceso regenerativo se haga lo más normal posible. Sin embargo, actualmente, la evidencia demuestra de que, por ejemplo, si nosotros tenemos una no intervención, una intervención con corticoides o con analgésicos antiinflamatorios, o una intervención con láser de baja potencia, el, digamos, el ligamento o el tendón o la estructura lesionada se repara mejor con la utilización del láser. Claro, o sea, sigue su proceso inflamatorio que a la vez le da su proceso regenerativo, pero disminuye el dolor, o sea, que le lleva mejor al paciente. Exacto. Disminuye la sensación dolorosa y al aumentar el metabolismo hace de que la reparación tisular sea más efectiva y que tenga, digamos, mejores proyecciones a mediano y largo plazo. Claro, por supuesto. ¿Y qué otro tipo de tratamiento se puede realizar, además de láser, acupuntura, onda de choque? Y bueno, realmente todas las técnicas kinésicas son, obviamente, nosotros lo que hacemos más que nada, diferente en el consultorio, es una cuestión de anadmesis diferencial en la cual se establecen las pautas de tratamiento dependiendo de cuál es el tipo de dolor. Claro, y ahí se ve, dependiendo de la afección, cuál le conviene más al paciente. Claro, porque, por ejemplo, nosotros tenemos dolores que son del tipo neuropático, que son dolores quemantes por detrás de las piernas, digamos, que tienen algunas ciertas características muy particulares. En el caso de eso, por ejemplo, se pueden utilizar unos tipos de corrientes distintas, que no son las convencionales que nosotros conocemos como rusas o demás, sino que se utiliza alto voltaje o microcorrientes, que son corrientes que actualmente no están teniendo mucho uso en Argentina, pero que a nivel mundial están teniendo un gran impacto en lo que vendría a ser el tratamiento del dolor neuropático. Claro, porque vienen de un sentido más revolucionario, porque el tema de la fisioterapia no es tan nuevo como el tema de la kinesiterapia. Entonces se va descubriendo que hay más propiedad de lo que son los aparatos en la kinesiología. Exacto, exacto. Realmente estamos muy felices, muy contentos. Yo actualmente soy vicepresidente de GREAF, que es el grupo de estudio de agentes físicos para Argentina, que es un capítulo de la ICEAP, que es la International Society of Electro-Agent Physical Therapy. Y bueno, nos dedicamos a todo esto, digamos, a poder darle un encuadro mucho más fuerte a lo que vendría a ser la presencia de los agentes físicos, la dosificación de los agentes físicos, no solo para el tratamiento del dolor, sino para la rehabilitación en general. Las movilizaciones pasivas continuas, este tipo de posibilidad de, por ejemplo, de que el paciente pueda llegar a tener algunos tipos de equipos de electroterapia constante para que pueda, por ejemplo, el TENS, digamos, el TENS en Argentina por lo general se hace en consultorio, pero en otros países existen dispositivos portátiles. Entonces son cosas que obviamente la kinesiología, con respecto al dolor, está evolucionando mucho a nivel mundial y bueno, de a poco estamos intentando traerlo no solo a Argentina, sino también tenemos la posibilidad de traerlo acá a corrientes que realmente hoy estamos bastante a la vanguardia, por suerte y gracias a Dios. Sí, respecto al TENS, por ejemplo, muchas veces vi en consultorio y también en domicilio que el paciente pregunta, porque hay veces que se le pone TENS y magneto a la vez, ¿viste? No sé si alguna vez viste esa técnica. Y el paciente pregunta si no le va a hacer nada, si no le va a electrocutar, si no le hace mal que se ponga los aparatos a la vez, si tiene algún tipo de efecto. El efecto es el mismo de ambos aparatos, solamente que se suma, se acopla, pero es el mismo, ¿no es cierto? A ver, digamos, es una técnica que realmente, dependiendo del protocolo que nosotros estemos estableciendo, puede ser correcta como no, digamos. Digamos, los protocolos internacionales a nosotros nos establecen de que lo mejor es la aplicación de dos agentes físicos por separado. El tiempo de atención, obviamente, muchas veces es tirano y no nos permite realizarlo de esa manera. Pero si nosotros sabemos de que son dos agentes físicos que no van a interactuar entre sí de una manera, digamos, negativa, obviamente se puede utilizarlo porque eso es un criterio profesional de cada uno. Sí, claro. Perfecto, entonces ya una gran duda se respondió porque muchas veces me preguntaban los pacientes y veía ese tipo de interrogantes. Bueno, Nicolás, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mi consultorio está Nicochea 1603, esquina Gutenberg. Por lo general, bueno, si pasan el número de teléfono, porque principalmente atendemos por turno asignado, no más, digamos, no es por donde llegada. Entonces, digamos, se vuelve algo más simple y podemos, dependiendo si es primer consulta o ya consulta, digamos, más antigua, poder darle mayor tiempo y demás. Entonces, podemos tener un diagnóstico bueno y, obviamente, dedicarnos el tiempo a cada paciente según lo que necesite. Claro, según la anamnesis. ¿Y cuál es tu número de teléfono? Bueno, mi número de teléfono para el consultorio es 3794-611-975. ¿Podés repetir, por favor? Sí, 3794-611-975. Perfecto, Guillama. Mucho gusto. No, muchas gracias. Espero volver a encontrarte pronto. Esperemos. Muchas gracias por la invitación a vos y a Felo. No, por favor. Bueno, mi teléfono de contacto también voy así de paso. 3794-359821. Mi consultorio se encuentra Belgrano 1079, Entre Roja y San Juan.